de fallecer alguien en el mundo del wrestling aquí hay que hablar de esto que tocar el tema acaba de fallecer alguien en el mundo yo lo conozco bien falleció ryan sacó da ex super estrella de la wwe dice mi amigo el crack gamer donde soy soy de república dominicana so acaba de fallecer este super estrella de la wwe yo no lo conozco tanto esto fue antes de mi época se llama ryan que hizo cada quien lucha luchara en la w desde enero 2003 hasta julio 2004 falleció a la edad de 48 años el pasado 2 de septiembre aunque la noticia se conoce hasta ahora wow escucha y dándole dando la historia con ello latino aquí de lo que pasó se acuerda debutó en 1998 en el pro wrestling 01 en su natal japón luego llegó a eeuu a la empresa de ultimate pro wrestling en california y en donde entrenó a mano de rick bassamen y logró llegar a la w en enero 2003 apareció en monday night row como charly charly shan y haciendo de juez de un segmento entre sky steiner y entonces entonces y el entonces campeón mundial de peso completo del y triple h y que descanse en paz nuestro amigo nuestro luchador ex luchador ryan sacoda ryan sacoda que descanse en paz aquí hay un segmento donde está con john cena parecen un ring ryan so yo yo no me acuerdo bien de él eso fue hace mucho tiempo aquí es un fanático aquí aquí dice aquí mi corazón está roto de falleció ryan sacoda que estaba en obvio tuvo un smackdown y siempre estaba disponible de reír sus impresiones y su sonrisa yo conocí a ryan en el 2001 este parece que fue alguien que conoció a ryan ahí sé que juan camilo yo lo conozco hacía segmentos horribles con él o básicamente ryan ese tipo era básicamente uno lo que lo hacían como era era como un extra básicamente parecido wow qué pena que descanse en paz este forma este luchador ryan que tuvo en la w en el 2001 hasta 2003 espero que todo esté bien con su familia esperemos que todo todo esté bien yo sé que la muerte no es fácil y no nos podemos librar de la muerte ninguno aquí nadie que está en este chat en este vivo ni yo ni yo no podemos librar de la muerte pero tenemos que estar con dios siempre firme porque uno nunca sabe conocer o sea uno nunca sabe uno nunca sabe uno nunca sabe así que mi amigo juan camilo su última lucha fue contra las superestrellas de aw frankie kazarian wow increíble juan camilo ahí reportando era un luchador relleno básicamente sí no era tan no era tan importante de lo que yo acabo de leer de lo que yo acabo de leer no era no tenía no tenía un rol muy así importante pero era buen luchador ese amigo amigo juan camilo básicamente que descanse en paz nuestro amigo nuestro compañero nuestro lucha forma luchador ryan rest en paz un minuto de silencio por ryan por favor que dios lo tenga en su gloria y que bendiga su familia y su alma un minuto de silencio para ryan señores que dios bendiga su alma ok ya llegamos rest in peace ryan rest in peace ryan rengo Gracias.